¡Cantemos al Señor! ¡Cantemos al Señor! ¡Que se cumplió de gloria, de gloria, de gloria! ¡Precipito en el mar, caballo y caballero! ¡Mi fuerza y mi canción es el Señor! ¡Ele es mi salvación! ¡Es mío! ¡Si yo no estaré! ¡Precipito en el mar, caballo y caballero! ¡Cantemos al Señor! ¡El Señor es un guerrero! ¡Su nombre es el Señor! ¡Precipito en el mar! ¡Los carros de Guaraomia, sus perreros! ¡Ahobó en el mar rojo a sus mejores capitales! ¡Precipito en el mar, caballo y caballeros! ¡Los carros de Guaraomia, sus perreros! Tu diestra, tritura, enemigo Resipto en el mar, a baile, caballero A baile, caballero Tu llevas al pueblo, aplastando En el monte que diste herencia En el barrio que diste herencia En el santuario me construyeron Tus macos, tu señor rey más para siempre Resipto en el mar, a baile, caballero A baile, caballero Mi fuerza y mi canción Es el Señor Él es mi salvación Es mi amor, si no me casaré Resipto en el mar, a baile, caballero 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 A baile, caballero